Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena a Santo Domingo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena a Santo Domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que nos cuida de viaje Vuelame Morena que si soy salvaje Vetele coraje y no te me raje Acabas jodale que nos vamos pa' la isla esmana Santo Domingo con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana a jugarme en putas canas Tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumba por Latinoamérica repartir El Rolimpín Morena tal porque vinimos a Maricial y nos pa' dormir Venimos a Maricial y nos pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena a Santo Domingo